Ok, continuamos. Entonces, estábamos desarrollando y viendo cada uno de los métodos para encontrar el mínimo común divisor, ¿verdad? Y mire, por el flash no se vio, mire. Cuando se toma con flash sale el reflejo, pues. Y yo era como, yo te pasé. Gracias. Ok, continuemos. Teníamos nosotros, ¿verdad? Que nuestro proceso al momento de realizarlo de manera conjunta, este se tiene que ir observando que se vaya desarrollando en las tres, ya que se puede desarrollar en las tres y en las dos, pero vamos avanzándolo desde lo que es la mitad hacia el resto de números de manera ordenada de forma superior. No podemos irlo realizando de otra manera esa descomposición, ya que luego podríamos realizar un mal proceso, ¿verdad? Permítanme un ratito. Sí, no le entendí nada porque no le escuché. Que se abra la diapositiva. No le escuché. Como que tenía el micrófono muy bajo. Parece el micrófono de Dana. Un momento, gracias. Ok, teníamos nuestro máximo común divisor, ¿verdad? En nuestro máximo común divisor realizamos nosotros un proceso. Vamos a hacer el cuarto ejercicio. Por favor, es el micrófono. Perdón, mis padres. Perdón, mis padres. Perdón, mis padres. Vamos a ver aquí. Tenemos. Ok, teníamos aquí nuestro ejercicio. Aquí, en lo que nosotros desarrollamos, también teníamos otra manera para poder desarrollarlo. Ya que si se dan cuenta, nosotros sacamos mitades, 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 pero lo más rápido también podía haber sido, era que saquemos, era que saquemos tercera, tercera de 36 si había. Vamos a ver el de acá. Tenemos 32. Y 80. ¿Qué podemos sacar al 32 y al 80? ¿Qué podemos sacar al 32? ¿Qué podemos sacar al 32? No lo da a esa forma, por favor. ¿Cómo? ¿A qué hora me dices? No lo da a esa forma. No, tiene que aprender de esa forma. ¿Qué puedo sacar al 32? ¿Qué podemos sacar al 32? ¿Qué podemos sacar al 32? Vamos a ver, ¿cuánto sería la mitad? 16 mis. ¿Ya? Muy bien, ¿y de 10 a 80? 40, 40, 40. Muy bien, ¿de 40? ¿Qué le sacamos a ese 16 y a ese 40? Mija, ahí va 20 también, ahí va 20 también. Sí, pero recuerde que el número que yo pongo tengo que irlo viendo bien, porque este ya aquí me da un resultado. Ahora entonces tengo que poner de nuevo, mitad de 40, 20. 20 y 10. ¿Y de 16? 8.5. 8 mis, 8, 8, 8. 8 por 2, 16, perfecto. ¿Qué puedo sacar aquí de nuevo? Otro 2. Sí, el título se llama Míximo Común Divisor, ¿verdad? Ajá, mitad. Entonces, la mitad de 20. 10. 10. 10. La mitad de... 8. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Puedo seguir sacando mitad. Mitad de 10. 5. 5, 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 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10. ¿Puedo seguir sacando qué? La quinta. La quinta. Pero si aquí tengo una mitad. 5 y una segunda. Ay, se me borró, pero si ahí tengo mitad. 5, 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 6, 7, 9, 10. La mitad de 5 es 3. La mitad de 5 es 3. 6 más 3 no es 6. Mira, se me borró. Mi 5 no tiene mitad. Ah, entonces. Ok. 2 sí tiene, pero 5 no. Así que se queda ahí porque los 2 tienen que tener de 2. Así como 2 es 4. Pero sí. Entonces, como los 2 lo tienen que tener, ¿verdad? Mira, la mitad es un cajón y medio. Perfecto. No, esa no. Mitad exacta. Aquí para encontrar un... Mira, la mitad es exacta. Exacta. Veamos. Entonces, como no hay, ¿verdad? Lo dejamos ahí. Y teníamos nosotros 2 más 2 más 2 más 2, ¿verdad? O era lo mismo que... O era lo mismo que decíamos que teníamos 2 elevada a la cuarta. Que esto era igual a 2 por 2... Por 2, ¿cuántos serían? 16. Perfecto. 16 más 16. Y el MCD es 16. Entonces, quiere decir que el de acá de enante, ¿verdad? Nosotros le sacamos más, pero entonces no tendríamos que sacarle más, ya que debería estar en los dos. Y vamos a volverlo a hacer. Porque nos fuimos de largo nosotros y solo teníamos que haber llegado hasta donde me dé para que lo contengan los 3 números. Y como salió el otro ejercicio sin nada, sin ejercicio. Pero usted puso. Como el otro ejercicio sin ejercicio. O sea, mire, el ejercicio de la hora que está haciendo ahorita no tiene... No tiene hacer ejercicio. Se nos borró. Se nos borró. A ver, aquí va así. Y ahora... 32 y 90. Teníamos 2. Teníamos 16. Teníamos... Ay, no era 90. Era 80. Teníamos 40. Teníamos 2. Teníamos 8. No, pero era 20. Acá teníamos 20. 20. Acá teníamos 2. 2. 2. Y al final teníamos 2 y 5. Ahí tenían 4. Aquí teníamos 4. 4. Aquí teníamos 10. Y acá tenemos 2. 2. Ahí, ¿verdad? Aquí teníamos 2. 2. Y acá teníamos... 5. 5. Ahí nomás quedamos. Papá, mira. Copio, pero... Dijo que no copiemos, pero yo igualmente copio, porque luego dice copiemos. Después de que ya terminemos. Ya, ahí estamos. Ese ejercicio está resuelto. Este de aquí ya, sí, lo copiamos. No sé quién será un montón de cruces y cuadritos, así que no puedo dejarlo ingresar. Continuamos. Acá teníamos entonces, ¿qué vamos a sacar? 54, 72 y 90. Puedo sacar mitad. ¿Cuánto sacamos? Mitad. 27. 20. ¿Ah? 27. 27. 7.027, yo le dije que mismo. De 72, mitad. 36. 36. 36. 45, 45, 45, 45. Perfecto. Es 45. Hay, hay, hay un número que pueda ser dividido para los 3. No, a 2 ya no, no. Que tiene que ser para los 3, recordemos. Como tiene que, yo tengo que poder, ese número. A 3 y a 3. 9. Ya, a la tercera. Tercera de 40, de 27. 9. 9. Tercera de 36. 18. 18, 18, 18. 18. Y eso es por 3. 9, 9, 9, 9. ¿Ah? 9. 9, 9. 9. ¿Por qué 9 si 9 por 3 es 27? No, no. ¿Cómo me voy a decir que es 45, 9? No, no es. No hay tercera para 45. Pide bien. 45 dividido para 3. 15, Miss. 15, gracias. 15, ¿qué puedo seguir sacando aquí? Para los 3. La segunda. No, no puedo irme desde la segunda. A la tercera, a la tercera, a la tercera. A la tercera, a la tercera, a la tercera. 3, por 3, 9. 9. 9 sería 9. Aquí. También es 9, Miss. 9, 9, 9. 9 por 3 es 27. 6, Miss. Es 6, es 6, es 6. 6 por 3 es 18. Ahí sí. Y aquí sería... 5. ¿Verdad? ¿Puedo sacar a tomar? No, Miss ya no puedo. Ah, 5, Miss. Solamente en el 6. El 6 y el 3. La tercera, de nuevo, la tercera. Ya, pero recordemos que les acabé de indicar que nos, se les olvidó, nos olvidamos en conjunto de que ese máximo común divisor, es decir, este que yo busco aquí, tiene que poder dividir a los 3. Si yo pongo el 3, no puedo dividir para el 5. Si yo pongo 2, no puedo dividirlo para el 3 o para el 5. Quiere decir que entonces tendría que dejarlo ahí. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer? Voy a multiplicar lo que tengo ahí. ¿Qué sería? 2 por 3 elevado a la 2. ¿Qué sería? 2 por... Perdón. ¿Qué sería? 2 por... ¿Cuánto? 2 por 6. 3 por 6. ¿Por qué es el 3 por 3? 2 por 6. 2 por 6. 3 por 3. 9. 2 por 3. Porque este está al cuadrado y quiere decir que tiene que multiplicarse. 3 por 3, 9. 9 por 2. 9. 18. ¿Cuánto es mi máximo común divisor? 18. Sí, pero yo había copiado la de antes. No estaba lo mismo. Por eso, copie esta. Le estoy diciendo que la anterior realizamos fue el otro método que va a haberlo en los próximos días. Porque aquí tenemos que sacar, para encontrar nuestro máximo común divisor, mi común divisor, tiene que ser para los 3. Tiene que poderse para los 3. Bien, entonces, yo igual tengo que copiarlo. Sí, cópielo rapidito porque nos vamos al receso. Sí, mi receso. Hágale un print de pantalla. Ya lo copió. Y es una pregunta que teníamos que tener para el receso, es que no la entendía. Se trababa. Sí, señorita, miren mi trabajo. Ok, entonces, nos quedamos. Un momento, nos quedamos hasta aquí y luego nos volvemos a conectar. En nuestra clase de álgebra quedamos hasta aquí, hasta el día de mañana, ¿ok? Sí, sí.